Vamos a morir rápido, yo lo sé Vamos a morir Estamos rodeadísimos ¿Ah? Estamos rodeadísimos Yo estoy yendo la... ¿Hay gente? De aire ¿Hay gente? No, no ¿En serio? Yo escuché que cayó alguien ya Esos son los... Esos son los del equipo, ¿no? No, de... Estamos ya de juego Oh bien, que armita me dieron, que bonito ¿No cayó nadie, en serio? Nadie Dicen, nadie Ojalá no me quedé sin Ay, me desmoyaste esa basura Pero te estoy viendo una mira por cuatro y no la agarré Machila por tres ¿Dónde? Me veo con tu machila Vete a la derecha, pegue a la izquierda Puta madre Zaval iba para mí Joder, si hubiera ido para ti, no hubiera fallado ¿A qué mochila por dos si gustas, Ángel? Ay, ¿qué es esto? Un insecto ¿Es tu gato? Puta pobre gato Lo confunden con un bicho a tu gato ¿Dónde está la mochila? Cuando te ayude a vos, pegue No, no, no Uy, qué bonito ¿Alguien quiere ver el SS? No puede chera, pero ahorita no, creo que SS Ahí está con 120 balas, lo estoy dejando Me tiento, me tiento ¿Dónde está Ángel para impararle? Oh, mira qué bonito, joven A ver, la marquita Todo es bonito por este mundo Bonito Oh, mira, otra Hay dos kargs acá Kar, kar, karg Dos todavía Ay, 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 yo quiero, yo quiero ¿Dónde está? Decime, decime Hay dos kargs Y una SKS Acá hay una SKS En esta casa donde estoy Hay dos En el tercer piso Hay una karg y una SKS Ahí no está ¿Ya lo tiraron esta casa? Ah, no, no hay puertas Tercer piso Tercer piso Ah, sí, sí, sí Hay dos kargs, huevón Y una SKS ahí Que alguien necesita Ángel, llévate la karg Tú querés Yo que no gasto, vale Ay, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Cogí la karg Y se convirtió en escopeta Esa no es Ah, pero ahí decía karg Debe haber otra, joven Voy, 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 voy ¿Dónde está? Ay, ¿qué pasó? Estás tan loco, joven Márcame la cara, este Esta es donde alguien está Raúl ¿Dónde está Raúl? En lo verde Sí, aquí hay una karg Oye, ¿desde cuándo tengo Desde cuándo tengo Mira por cuatro? Digo, ¿desde cuándo tengo Mira por seis? ¿Ah? Tengo Mira por seis también ¿Dónde está Raúl? Por si acaso he dicho Ángel Esta gente está usando Los cheats Los cheateros Los cheateros locos Deberíamos semárselo ¿Por qué? Los cheateros locos A ver, joven, cuéste un chiste ¿Qué chiste quieres? El que sea, el que sea Cuéntate un chiste Por lo que sea Tienes diez segundos Si le sobran balas de cinco A ver, no sé Acá hay otra karg Ah, no sé Ángel, ángel, ángel Debe saberse un montón de chistes Ángel Dime A ver, cuéntate un chiste Escucha, esa proeza del mundo cómico Sí, está lista A ver, déjame pintarla Él iba a ser de pataclown, joven Él iba a ser de pataclown Antes que el otro, ¿cómo te llamas? Qué machín Ahí iban a llamar, no, él iba a ser de Gonzalete Puta, me imagino Ángel de Gonzalete, joven De monche, pensé A ver, joven, cuéntese el chiste Entrale, joven, entrale ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un perro y otro perro? La raza Puta madre Se ríe, se ríe de la raza Qué buen chiste Qué buen chiste Puta, mira, ni terminó el chiste Ya se ríón Pa' que veas qué tan pro es ¿Alguien quiere almohadilla? Yo, yo quiero almohadilla Ya, y una mira por cuatro, ¿alguien quiere? Yo ya no quiero mirar por cuatro Ya tengo Más bien mira normal quisiera Yo también quiero mirar normal Ya, pejoven, termina el chiste Raúl ¿Dónde está Raúl? Raúl, lo estoy dejando, lo estoy dejando acá la mira y la almohadilla porque no necesito, me doy la pista Yo solo quiero la almohadilla Acá tengo almohadilla Lo puedo marcar, joven Encontro silenciador, el hijo de p*** ¿Cómo está? ¿Qué? Te escuchó él Uf Silenciador Te quisiste silenciar Lo que acaba de encontrar Joven, ¿qué acabo de g Collin? ¡Uf! Raúl ¿Quién? ¿Quién? ¿O alguien quiere compensador? ¿Ya R? Pero también quiero un arma AR Que vale la pena Ah, tiene M4 Quiero compensador joven, deme a mi compensador Compénsame Nadie encontró un cargador Extendido AR Ah, hay bastantes Ay, pero ¿dónde lo dejé? Tenía tres ¿Dónde está el compensador? Yo lo tengo Se quedó calladito Es que, es que, es que ¿En qué parte está la cara este? Ahí lo marqué junto a verde Era verde ¿Pero qué piso, pejor? Este, tercero, tercero ¿Dónde está? Tercero Quiero cargador extendido AR ¿La dejaste con balitas? Ahí está la mira por cuatro Eh, sí hay balitas Una Scarele joven La antigua y confiable Uy, yo agarraría por allá no Me hacen que ir una mira Yo lo que necesito es un casco por dos Joven, acá hay un montón de casco por dos Lo que necesito también es Un extendido AR joven No, no entro, no es un milagro Necesito Mira Dijeron que tenían mira por cuatro No, joda, huevo Sí, ahí está marcado en el punto verde ¿Alguien tiene SKS? SKS SKS había en el Encontré un cargador rápido ampliado Ah, por eso digo Acá hay un M24 Damela, damela, damela ¿La quieres de verdad? Sí Está, este, este, Mercury Mercury Estaba buscando dónde presionar click para Para llamar a mi caballo Joven, acá será el M24, ven Porque voy a, voy a ¿O no vas a querer? Sí, ahí voy, ahí voy Y ahí la marque ella Mira, mira, Ángel está yendo también el hijo de puta Joven, miren Joven, miro ¿A qué joven habla? A cargador ampliado rápido de AR Yo quiero, joven, guárdamelo, por favor ¿Dónde está? ¿Segundo piso? No recuerdo Aquí hay casco por dos, sí Un montón de cascos Casco por tres ¿Dónde está el M24? Busca bien, segundo piso, segundo piso Tengo que botar algo Voy a tirar ¿Qué? No, tira ya Esther, voy a tirar acá una ¿Cuántas estas? No sé quién quiera Aquí hay otra cargador Mira, ahí tiré Joven, te juro que no lo veo, huevo Segundo piso Esta es la casa del frente Aquí hay un compensador de AR Tengo No, 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 no A ver por la escopeta Ah, que hay una cara Sí, sí, sí Sí, sí Ahí también lo dije Pero, todo ¿Qué llevan? ¿Qué armados llevan todos? M4 Me falta culata Necesito casco por dos Mira por seis Acá hay una culata para M4 Y una no mira normal Si encuentras armadilla te lo agradecería Te voy a probar la mira por seis No Otro 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 De cabeza te has estampado ese día Y ahora que hacemos Y estuvo feliz encima Alguien tiene Monster Monster Aquí mira por seis Debería energética Soltuki, soltuki Hasta que vieron Uy, qué beso ¿Qué cosa quieres? Bebiditas Compensador o bocacha de SR Yo te di AR nada más Yo encontré compensador bocacha Pero para mí esto Uy, acá hay un montón de cositas Pero no puedo coger Ángel de mierda ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué lo pasó? Soltuki Ah, Raúl ¿Qué? ¿Ya escuchaste Raúl? ¿O ya leíste? No, no escucho nada Mira joven, venga, venga M24 Venga joven Ay, voy, voy, voy Hay que ir a M24 Ay, qué loco Esa es lo fornite, joven Uf, aquí hay un montón de... ¡Pum! 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 Están nadando, están nadando, están nadando, weón Están nadando Sí, 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 la vi, la vi ¿Dónde, dónde, 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 qué parte, qué parte? Márgalos No veo Se escuchó que estaban nadando, weón ¿En la lancha? No sé No sé, pero se escuchó que estaban nadando, weón ¿No escuchaste agua? Acá está un... un barco Voy a encontrar el M24, agarro ¿No escuchas el agua? Sí, pero no quiero decir que está nadando Sí, no sé Ya, Mercury, toma el cargador de una vez ¿Dónde estás? Pero necesito un cargador de CR Yo no recuerdo dónde vi por ahí Toma, toma, atrás tuyo Hay otra carro Mira, acá hay una M24 M4, pendejo Cargamos a PCR, no más ¿Con qué se cambia la mira? ¿Cuál? ¿A la otra milita de que tienes ahí? Quiero volver a la mira normal Ah, ya, Alt y clic derecho Ya, chévere Acá hay mira, punto rojo Acá hay mira, punto rojo No, tú solito no me inscribo Se avanza Uy, la madre de manos yo no tengo ¿Vamos a zona yo? Creo que ya estamos Bueno, si ya estamos a re... este pendejo Oye, no rompan todas las ventas, ahí también Oye, hay un carro, ¿por qué no vamos a tener el carro? A ver, sube Mira, joven Vámonos, vámonos, vámonos Como la pica piedra, como la pica piedra ahí Levanta el carro Oh, me disparan, me disparan, me disparan Me disparan, me disparan ¿Qué haces, enfermo? Me disparo, güey, me pegó, me disparo ¿Quién te disparó? Es que te ha sido mer color hoy ¡Ajena, hay gente, hay gente, eran gente! Apúrate, apúrate ¿Dónde? No, no, para que venga rápido Se me desconecto ¿En serio? Lo vas a atropellar a Han, pendejo Mira Mira, mira Mira, quiere atropellarlo Si alguien tiene por ahí gasolina Acá hay un M4 Acá hay una pistola Si pueden vengan conmigo ¿Por qué? Por si me matan dice Te estoy vigilando De lejos te está vigilando Mira, se mató a dos Lo único malo de este juego es el cambio de arma Ahora mucho No, ya estamos lejos ¿Qué tan lejos estamos? Ay, verdad Estamos cerca Sí, estamos relativamente cerca Pero ya estamos cerrando la zona Poco se habla que casi siempre caemos cerca de uno Poco se habla de que eres pasivo Poco se habla que caemos al ladillo A laísimo, joder A laísimo La zona mató a Henry Bueno, yo llegué a Sonita Felicidades Felicidades Esa que era la licencia El ángel El requisito de propia Y el jaleo Me dio cuenta que no le pasé la combi encima a Ángel Y no lo mató Basura ¿Y eso cuándo fue? ¿No se dio cuenta? En la primera partida En la primera partida te pasé encima de la combi Ah, verdad No acuerdo Esa memoria a corto plazo, joder No ha funcionado Tengo cinco granadas de humo En este mapa A ver, ¿la táctica marina se puede aplicar ahorita? Ah, fue chile, pero no, no, estamos muy lejos de la... Esa táctica... Esa táctica nos ha dado como cinco victorias No el ratón del agua, quizá Nos saliamos magikers No haciamos nada hasta el último minuto de la partida Un carro abajo ¿Sé lo veo? Por allá ¿Dónde? ¿Se bajó? ¿Se bajó? ¿Dónde? En 80 Oye mira, el Dross va a caer debajo de él, pendejo Vamos a franquearle después No lo veo No lo veo Tengo que acercarnos, ¿no? Oye, que pendejada, el Dross cayó, ¿dónde ese huevo me lleva? ¿Dónde? Por allá ¿Dónde? Marcado, marcado ¿Mercado? 65, subiendo, subiendo Marcado, marcado ¿Puedo disparar? ¿Bordamos a la derecha? ¿Puedo disparar? Como quieras ¿No sería mejor esperar a que estén agarrando el Dross? Se resbaló el dedo, joven Si, ahorita se va a resbalar el Dross. Ni siquiera hemos entrado a la zona Como yo pienso que por la derecha... Uy, atrás, atrás, atrás Atrás, abajo, pendejo, abajo No, que es este... Es Raúl Tenemos que entrar a la zona Tenemos que entrar a la zona Venga, un par de... Pero espera, tu pejamos Raúl sigue disparando Es que se apunta que me apunta ¡Pero va! ¿Y cómo sabes que te apunta? Porque me estoy viendo con la mira, vey Son... En la vida le vas a dar, pues ¿Y el día 1? Si, claro Mira, ese pendejo tiene silenciador Y no dispara, no dispara Yo disparé, solo que no se escuchó Cuidado, cuidado, cuidado Ah, cuidado Por acá podemos, este... Cruzarnos ¿Y si me cubren con esa gente que me está apuntando? Ni siquiera sé dónde están Cúbreme 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 Deberíamos subir, creo yo Ya pues sube, pues Ángel, sube primero Espérate, me voy a drogar Ah, lo pedí Por ahí están por ahí Si, si, si Está en el 65 Hay uno ahí Pero primero, primero cojamos posición Primero cojamos posición No podemos disparar Está para ahí Robert Primero cojamos posición Primero cojamos posición Aquí, aquí Son dos, son dos Son dos, son dos Ten cuidado, ten cuidado Nos han visto creo ya 60 y tantos ¿Cuántos dejan? Hay dos al frente, hay dos Están avanzando nomás Tú ven para acá, ¿no? Tú ven para donde están No podemos disparar ahorita Porque estamos uno Podemos fallar Ya los vi, ya los vi Están en zona, ¿no? ¿Los cogemos por detrás, o cómo? Tienen drop Los dos, y el pendejo La calculó al drop, huevón No me jodas Vamos, vamos, vamos Se está moviendo izquierdo Está quieto ahí, huevón Creo que nos ha visto Nos ha visto, huevón Se está disparando, ¿por qué crees? No lo veo No lo veo Hay uno que borrió a mi izquierdo Ya se está, huevón Hay uno que borrió a mi izquierdo Ya avance, ya avance Acá está, ahí está Hay uno cerca Hay uno cerca Hay uno cerca Y que no vamos en el auto Puede ser, puede ser Oigan, pero yo estoy del otro lado Ve para acá, huevón Al toque Tienen gente Tienen gente Ustedes cerca de este Repércule Tenemos que avanzar, huevón Vengan, ven, ven Creo que deberíamos ir en el carro, ¿ah? No es mala idea Vamos en el carro, huevón Ya se va a cerrar Si, 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 si Ya venga, venga ¿Pero tendrá gasolina? Ay, mira dónde cayó A ver Si tiene poco Pero ya nada Estuvo en contra Raúl, ven Uy, Raúl Tengo esperando, hue pendejo No puedo moverme de aquí Avance Huu, eh, Hans Vamos a recoger a ese pendejo ¡Ah! Hey, Raúl, ve subiendo Mira este pendejo se baja ¡Ay! No te creo, pendejo ¿Qué es de abajo? Pero apurate, sube, p' mierda Pero Hanspe Hans ¡Sube, pendejo! No puedes subir, puta madre Puta, te pasaste de pendejo, huevo Suba, suba, suba ¡Pero arranca, pejamos! Lo peor es que ese pendejo teniamos para avanzar y no subes, y el otro se baja Por pista ya nomas que chulo No, huey Por pista y este se cae Puta madre, estoy muriendo, ¿ves? Jajajajaj Jajajaj ¡Acelera, huevón! Es su plan, es su estrategia Mira nuestra vida, pendejo Dale con todo, huevo Dale con todo, mete chif Mete chif Hay que meternos ahí como Picarlo Miren este bomb nos lo sale una vez, H esta Mira este bomb nos va a matar acá Ya hay cabal, hay toque, para curar mulecos ¿Qué hay acá? Se acabó la vasolera. ¡Headshot ahorita, concha de sumare! ¡Ahí está! Hay granada. Coger esta granada. ¡Uf! Uf! Uf! ¡Que dios! ¿Dónde ya? ¿Dónde ya? ¿Dónde? El tractor es más arriba. ¿Qué tractor? Ya lo vi. Yo veo el tractor pero no veo la gente. Yo tampoco. ¿Por el drop? ¿Por el drop? No, más arriba, por los columpios grandes. ¡Vamos, huevón! ¡Han! ¡Ya tenemos que avanzar! ¡Mira donde se cierra! ¡No! ¡Hay que cruzar siquiera! ¡Pero si nos maten! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, me voy a morir! Tengo miedo. ¡Oh, Ángel! Tú debes ir adelante. Sí, sí. Tú eres el tanque. ¡Qué bacán que el mapa te mu... ¡Está acá arriba! Y acá arriba. Acá arriba el frente. No estoy seguro dónde, pero está por acá. Tengan cuidado el tras también. Yo no creo en nada. Yo no creo en nada. Yo no creo en nada. Cojamos la casa de allá. Si morimos, morimos. Pero es una buena posición. A mí me estaban disparando. Sí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están disparando para acá. Ya. Están todos a rushar como locos. ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! Tira granada. No, no, no. No puedo ver. Ok. ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Qué maldita! fillmanjayo. ¡Foria! Hay uno que está disparando. Ten cuidado. ¡Litalia granadabung! Puta, ella le hace una granada el pin tro ее. Ni siquiera vio. Eso dio el cazo, muero. Me County. Ahí tiene, ahí tiene. Mas en 200 están disparando. A ver que creo que ya lo vi Hay que avanzar, hay que avanzar Lanza granadas de humo, este don tiene bastante granadas de humo El drop está acá adelante, no me jodas Díjate acá adelante, weón ¿Dónde? Delante Acá en 305, 305 En el drop, justo en el drop Ahí hemos tumbado, ahí hemos tumbado No, no le cae Puta madre Hay un nube que corrió Tira granada No te creo, ¿por qué siempre la zona me está cayendo? Tenemos que avanzar, weón Lanza granada, es un servidor Granada de humo, granada de humo Ya estamos en zona Tengo miedo Me lanzaron Puta madre Lanzanme una granada de humo Lanzanme una granada de humo Me están matando Puta, qué sería que me den, weón Me quedé sin granadas, weón Yo no tengo granadas ¿De dónde nos tiras? ¡Del 7! ¡Aaah! ¡Me caí, desperté, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me llaman de humo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Solo! ¡Ouch! ¡No corran! Espera, te quiero ver Que están disparando ¡Ay, no me dieron! ¡Qué es eso, madre! ¿De dónde? ¿Vienes acá o no? Ya me mataron Ya No, vienes acá La granada de humo ¿Dónde está acá? ¡Oh, ya fue! ¡Se acaba, ninja! ¡Ya lo vi, ya! ¡Ya lo vi, ya! ¡Ya lo vi, ya! ¡Te le doy, te salgo! ¡Se acaba, se acaba, ángel! ¡Viene, están que seguir! ¡Está! 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 ¡Vuelve acá! ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Estás bien! ¡Pero ahí está! ¡Está! ¡Avanza con Jampus! ¡Avanza con Jampus! ¡Están peleando ahí detrás de la roca! ¡Puta, madre! ¡Lanzó una granada! ¡Si, el lomo, lomo! ¡Tiene que venir ahí! ¡Tiene que venir ahí! P*** quien lanzó esa boda? La zona, la zona Ya lo vi, está detrás del árbol de ahí Ellos tienen que venir, ellos tienen que venir P*** madre, atrás, atrás Atrás de ustedes, p*** madre me tumbó Me muero, quién me revive No veo nada Está tumbado, está tumbado ¿Quién me revive? No tengo con qué Cobran, cobran Está tumbado ahí Por 260 miras ¡Revívenme! Faltan 3 Falta 1 ¡Ninguno murió! ¡Ninguno murió, cobran! ¡Mate a 1! ¡Mate a 1! ¡Mate a 1! ¡Ni siquiera se como! Yo lo salvó a Mercury que lo violaba me dispararon dos veces en la cabeza que épico señores que épico